Uno siempre trata de evolucionar como artista, de crecer, reinventarse, pero hay cosas que yo personalmente no me gusta cambiar. Cuando yo llegue, si Dios me lo permite, y ustedes, a los 80 años de edad, muero en buen escenario. Gracias, gracias, hermano. Thank you, brother, thank you, thank you. You've been drinking tonight, right? You hype as fuck. Thank you, I fucking love you too. I love you more. Thank you, thank you, brother, I appreciate it. Les decía que hay cosas que no quiero cambiar porque se convierten como en tradición. No importa donde yo esté, en qué país, no importa si son 30.000 personas, 10.000, 2.000, yo siempre necesito en todos mis shows subir una chica. Es importante. Me siento organizado. Si no hago eso, siento que no hice mi trabajo. ¿Sabes? Necesito una chica esta noche. That's your girl? That's your girl? Listen to me, listen to me, playboy. Is that your girl? Cause you like, come on stage. You don't want your girl to come on stage, trust me. Hey. Hey. Motherfucker, trust me. You go back home, man. ¿Por qué la visa? Oh, shit, baby. How you doing, baby? Have a seat, have a seat. What is your name? Wendy? Wendy. Wendy, tú me das permiso para hacer lo que yo quiera en el escenario. ¿Seguro? Lo que yo quiera. ¿Era huevo? Ok. Ay, una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Ay, una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y con la vida también. Y con la vida también. Otro hombre está de pie su suyo. Wendy! ¿Es sure, ahora vamos? ¿Eh? lo que yo quiera but there is something that I must confess oh, Wendy I love you more you don't care I'll let you know you don't care this is a resource this will be really good to get you who you are